Bueno, buenos días, ¿cómo están? Es verdad, mañana vamos a recibir a la gente de arquitectura de la provincia para poder hacer una consulta social, diríamos, con la función de poder saber si la construcción va a ser beneficiosa o no para San Salvador. La construcción es una construcción de una UENI, una unidad educativa de nivel inicial, pero a su vez se está proyectando para primario y luego para secundario. O sea que esto va a ser todo un nuevo edificio escolar que va a atender a los tres niveles obligatorios del sistema educativo. Lo hacemos a través de un programa, que es un programa nacional que atiende las primeras infancias, que se llama Prime 2 y que la unidad de ejecutora provincial sería la encargada de poder llevar adelante dicho proyecto. Pero para poder empezar con todo esto, se hace una invitación a la sociedad para que, obviamente, todos den su opinión y den, bueno, si es favorable, si no es favorable, si el terreno les gusta, si no les gusta. Bueno, todas estas cuestiones. Que ya está, inclusive, una encuesta publicada en la página del Consejo, perdón, de la Dirección Departamental de Escuelas, para que todas las personas puedan acceder y puedan dar su opinión con respecto a la construcción, ¿no?, de este nuevo edificio escolar. ¿Dónde estaría ubicado? Estaría ubicado en la zona sur, exactamente, de Ferro para atrás vendría a ser, en Los Baldíos, que están en la diagonal y en el 9 de julio, exactamente. Ahí va a estar ubicado la nueva institución. Creo que, o sea, a nivel social sería una construcción muy favorable, porque atendería la realidad de todo aquel sector, diríamos. No toda la gente tendría que venir hasta el centro para poder estar en una escuela primaria, secundaria, o en un nivel inicial, o sea que arquitectónicamente para esas ladradoras sería muy favorable. Claro, en la zona de mayor crecimiento también poblacional. Exactamente, ¿no? La mayoría de las escuelas están empezando a construir para aquel lado, o sea que ese lado necesita una nueva institución escolar. La población, gracias a Dios, generacional, está creciendo muchísimo. Tenemos muchísimos jurídicos en las escuelas, tenemos escuelas sobrepobladas. Entonces, bueno, tenemos que empezar a pensar en nuevos edificios escolares que podamos responder a la necesidad de todos los chicos, ¿no? ¿Quiénes pueden participar de esta consulta? Cualquier persona. No hay, acá no se discrimina ninguna, ningún tipo de persona. No es que tenemos que ser pertenecientes a una institución, ni nada. Cualquier vecino se puede acercar, puede venir y puede dar su opinión con respecto a la institución. Perfecto. ¿Esto de mañana a las 10 de la mañana? Mañana a las 10 de la mañana en la sala San Martín. Perfecto. Bueno, Mariana Inla, muchas gracias. No, gracias a ustedes y principalmente agradecerles por divulgar esta actividad que es sumamente importante y va a ser un beneficio para San Salvador.